Bienvenidos amigos a este su canal informativo 24 mundial. Se complica un poco la situación en el Atlántico y es que el Centro Nacional de Huracanes ahora le da un 10% de probabilidades de formación ciclónica a este sistema en 48 horas, pero para 5 días le daría un 20% de probabilidades. Y miren ustedes esta larga zona de disturbios como ahora abarca la isla de Puerto Rico por completo y podría además, por supuesto, azotar también lo que es la República Dominicana. Este sistema, el cual actualmente tiene solamente 20% de probabilidades para los próximos, estamos hablando de lo que son unas 5 días, entonces podría abarcar también parte de esta zona. El Centro Nacional de Huracanes mantiene una segunda zona con vigilancia en 20% de probabilidades. Es una onda tropical ubicada a menos de un par de cientos de millas del sureste de la isla más oriental de Cabo Verde y está produciendo una pequeña área de lluvias y tormentas. Pero la otra, pues como ustedes pueden ver, es posible que se produzca algún desarrollo adicional de este sistema durante los próximos días mientras se mueve generalmente hacia el oeste, noroeste, sobre el Atlántico Tropical Central y se acerca a las islas de Barlovento para el final de la semana. Es decir, que según el Centro Nacional de Huracanes, para el fin de semana estaría más o menos aquí, en este punto. Lo que después seguiría por encima de Puerto Rico, cuidado con República Dominicana. Y este trayecto, pues podría ser vigente en este sistema que tenemos nosotros aquí en formación actualmente en el Atlántico. Pero antes de terminar, quiero explicarles que el modelo europeo, el modelo americano, no ve un ciclón para el área de Puerto Rico. No lo ve ni siquiera para el miércoles 21. Lo que sí observamos es que el sistema pasaría por encima de estas islas como una quizás depresión tropical, porque miren ustedes cómo para el miércoles 21, cerca de Cuba, aquí viene saliendo la depresión que estuvo por este lado. Ahora, el modelo europeo para el viernes 16, respecto a este sistema, tampoco le ve todavía una gran formación. Sí, aquí se nota que habría muchas lluvias sobre República Dominicana, sábado 17. Ahí está la depresión tropical sobrepasando el territorio dominicano. Bueno, aquí estaría sobre Cuba, pero no ve formación ciclónica. Esperemos que esto se mantenga, aunque aquí sobre las Bahamas, para la fecha del miércoles 21, vemos que el mismo sistema se coloca muy cerca de la Florida. Somos informativo 24 Mundial. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!